El informe de gobierno sería en enero. Gobierno federal no reemplazará a estados en tareas de seguridad, dice Enrique Peña Nieto. Chiapas participa en certamen nacional de ciencia. ¿Qué tal? Bienvenidos a TVO Noticias Momento. Qué gusto saludarlos en este martes 10 de noviembre del 2015. Saludamos también a nuestros amigos que nos están viendo a través de Periscope en esta transmisión completamente en vivo. Desde luego en nuestra cuenta oficial, Cuarto Poder MX. Carlos César, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Iber, buenos días a todos. Un placer saludarlos esta mañana. Bueno, con respecto a lo que dice el secretario de Gobernación sobre los estados, dice que aquellos gobernadores, ojo, y aquellos presidentes municipales que no le entren al mando único policial a nivel nacional, podrían quedarse sin apoyo de la federación. Es una reforma que se hizo y la verdad, cualquier presidente municipal de acuerdo al 115, se puede amparar y decir yo no le entro. Pero eso implica, lo que dijo el secretario de Gobernación, quedarse una millonada que les dan del subsemón, del sistema único de, un apoyo económico que le dan para la materia de seguridad, que le sirve para capacitación, le sirve para la adquisición de patrullas, la adquisición de equipo, para los cuerpos de seguridad. Así que les dijo, o le entran, o le entran. Bueno, en materia futbolística, déjeme decirle que el Veracruz podría mantener la esperanza de entrar a la liguilla cuando enfrente a los dorados de Sinaloa. Acuérdense que hay un partido pendiente que se juega, si no estoy mal, el día de hoy o mañana. Pero ayer, el director técnico de la selección mexicana, Osorio, ya entrenó con equipo completo, ya están listos para el viernes a las siete y media de la noche, cuando en el estadio Azteca reciban al equipo o a la selección de El Salvador en el primer partido eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo, que se va a jugar en Rusia en el 2018, dentro de dos años. Así que, pues dice Osorio que no es tan difícil, pero tampoco es tan fácil el equipo, la selección de El Salvador, independientemente de que se habían dejado de presentar al entrenamiento los seleccionados por aquello de una primita y de algunos doraditos que estaban pidiendo a la Federación Salvadoreña de Fútbol. El viernes es aquí en México contra El Salvador y a la siguiente semana tendrían que ir a Honduras con los Catrachos que por cierto se traen muchas ganas estos dos equipos de la selección. Así está este asunto, acuérdense que es martes, todavía falta, después ya vamos a hablar de... ¿Hay doble, no, va? Vamos a hacer una apuesta ahí, ¿no? Creo que sí hay doble, ¿no? Así, Cruz Azul... Cruz Azul-Tigres... Cruz Azul-Tigres y Pumas América, ¿cierto? En el Azteca. De 5 a 7, Pumas América y de 7 a 9, tus Tigres... ¿Qué? Marquito de ayer quería pagar la apuesta, ya está resignado que va a perder, entonces... Bueno, dice Marquito que sí va a pagar la apuesta, ya está resignado, pero además no tiene nada que hacer ya, Cruz Azul. Ya está, pelas. Lo único que te puedo decir, mi querido Marquito, para que no estés tan desolado, desconsolado, es que la América jugará su liguilla número 50 del fútbol mexicano y con ello empata al Cruz Azul, que ha jugado 50 liguillas el Cruz Azul, pero lleva 18 cintitos, entonces, ya le están preparando por ahí su credencial de elector al equipo celeste y mire usted, la justificante del Cruz Azul es que dice que el equipo se ha visto mermado por tantas lesiones que ha habido en el equipo. Puede ser un buen pretexto, pero también para que andan comprando viejitos ya que están retirados, que están allá en el, ¿cómo le llaman? en el deshuesadero, y allá los llevan a recoger y los hacen ídolos de aquí. Vino Roque Santa Cruz, estuvo todo el tiempo que estuvo en el Cruz Azul ganando muy buen billete, siempre en el kilófano, en el hospital, se regresa a España y ella anda jugando tranquilamente, se me hace que era un plan con maña, ¿no? Sí, para nada más. Ella sabe que no me gusta México y el que se hace es lo mejor que voy a España. Y ella regresó y no ha tenido, bendito sea Dios, ninguna lesión, qué casualidad que en el Cruz Azul sí, algo había ahí un plan con maña, pero bueno, así que mi querido Marco, 50 liguillas de mis águilas empatan a tu Cruz Azul a ver qué tal nos va, como vimos el partido de Monterrey, que fue buen partido pero no lo aprovecharon, está medianchino que el América, y sobre todo si le tocara contigo, está difícil, digo, difícil, más no imposible, así que vamos a ver qué sucede, cuando menos el próximo viernes tendrá que jugarse la jornada 17 y la última y definitiva para que tres equipos traten de alcanzar la fiesta del fútbol mexicano que es la liguilla, ¿no? Así es, bueno, pues todo es un asunto de fútbol y también en otra información pasando a más detalles, la mancha urbana ha crecido tanto y también se han visto invadidas algunas zonas naturales, inclusive hay casas invasoras hasta arriba de caseta de la CONAMP. Los asentamientos irregulares que han rodeado las oficinas operativas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP, ya se encuentran a 150 metros terreno arriba de la caseta de cobro de dicha institución, incluso han construido una cancha de fútbol con perterías formales, además se ha reabierto el cobro de acceso a los miradores. A pesar de que se ha regresado el cobro del acceso, la seguridad en el lugar continúa precaria, solo es apreciable la presencia de un elemento de seguridad pública, también las capas de polvo son cada vez mayores sobre las oficinas y los diferentes equipos del CONAMP, situación que antes no sucedía. Solo se necesitan 10 minutos de caminata para poder llegar al nuevo campo de fútbol luego de caminar sobre la carretera del Parque Nacional en la segunda curva después de la caseta de cobro se halla un acceso de terracería. Un sendero bien definido de alrededor 20 metros cerro adentro, el cual también conduce a la zona más elevada del lado norte de la colonia Manuel Velasco, que en fechas pasadas recibió la visita de un senador del Partido Verde Ecologista, PBM. Con información de Nueves Higotén, Cálpera TVO de Cuarto Poder. No sé por qué se quejan tanto si para eso están las leyes, para aplicarlas, desalojarlos. Es un espacio natural que está precisamente dentro de los cánones de conservación ecológica. No tienen por qué invadirlo. Eso es parte de la corrupción que se dio en otras administraciones de permitir prácticamente y fíjense que la gente necesitada de un espacio para vivir siempre paga una lana a los líderes que a la vez se coluden con las autoridades para invadir este tipo de reservas territoriales y reservas naturales. Yo no sé por qué las delegaciones federales encargadas de este tipo de conservación se van a quejar a través de los medios para que está la ley, está la PGR, los federales simplemente la Policía Federal y desaloja, pero antes hay que investigar quiénes son los líderes y también meternos a la cárcel. Otro asunto que tiene que ver con la siguiente información, mire, a nivel nacional ya le están diciendo a la Profeco, ojo Profeco, ponte a hacer tu chamba, esto del buen fin se presta para el reetiquetado de productos que hacen los comerciantes, es decir, le ponen ahí una camisa de marca, digamos, que normalmente le puede costar mil quinientos pesos en algún lugar de esos caritos y con el buen fin le ponen mil pesos, entonces le suben y le bajan y dicen ¡ay, qué buenísima está la oferta! No, es el costo que tuvo la empresa al adquirirlo al mayoreo y aquí le subió esos quinientos pesos para ganarle el cincuenta por ciento de su costo pero usted lo engaña que le bajó esos quinientos pesos y se lo deja en mil y se lo deja al costo que le costó que lo adquirió el mayoreo con su proveedor y ya no se engañó y hay mucho reetiquetado y hay muchos comerciantes abusivos que aprovechan el buen fin. Bueno, en el buen fin participar el cuarenta por ciento de restauranteros en Tusta Gutiérrez. Mario Guzmán Gómez presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac informó que cerca de un 40% de los restaurantes chapanecos participarán este año en el buen fin a través de descuentos y promociones que van desde regalar el postre a los comensales así como cortesías. La situación económica en el estado hace que los restauranteros tengan que disminuir costos situación que no les permite bajar aún más el precio en sus servicios para no perder. Por esta razón son varios los restauranteros que prefieren no participar en el buen fin. Sin embargo, este evento representa una oportunidad de incrementar las ventas ya que durante esos días la mayoría de las personas se acuden a los restaurantes sobre todo considerando dos aspectos que es fin de semana y que la federación anunció el adelanto de la Guinaldo. Este hecho significa un punto de apoyo importante para los empresarios asociados a la Canirac. El año pasado con motivo de este mismo evento tuvieron un pico de ventas de un 20% con respecto al resto de los días este año las expectativas son que si bien no pudieran incrementarse las ventas que por lo menos se mantengan para TVO Noticias Montecorto Poder con información de Diana Ramírez va a ser del 13 al 16 esas fechas para el buen fin de todas maneras ponga mucha atención donde va a comprar y no se deje engañar en otros asuntos hay unos alumnos que se están denunciaron y se están preocupados porque prácticamente se quedaron en un limbo académico ¿qué pasó? le cerraron una universidad y obviamente también los padres están reclamando esta situación alumnos de la universidad de gastronomía Covenya y padres de familia denunciaron ayer por la mañana en las instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas el cierre repentino de dicho centro educativo debido a un supuesto embargo dejando a los jóvenes en una especie de limbo académico los denunciantes señalaron que el viernes 23 de octubre del año en curso esta institución les anunció que no podrían continuar las clases en dicho plantel debido a una supuesta orden de embargo en contra de la antigua propietaria de la universidad Beatriz Olivia Pedrero Villanueva presuntamente Pedrero Villanueva vendió la escuela en el mes de septiembre a Alberto Humphrey Guerrero chef de profesión quien fue el encargado de notificar a los 13 alumnos de Covenya el cese de su carrera académica los inconformes también comentaron el motivo del embargo el cual se trata presuntamente de un adeudo de arrebentamiento de 3 años por parte de Beatriz Pedrero la universidad Covenya tenía alrededor de 3 años de funcionamiento primeramente se localizó en la colonia 5 de mayo pero de hace 3 años a la fecha actual cambió su domicilio al funcionamiento de los laureles para TVO Noticias de Cuarto Poder no es psicotenca usted el presidente Enrique Peña Nieto instruyó a la Secretaría de Gobernación para que a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos convoque a un amplio debate sobre el consumo de la marihuana dice un amplio debate especializado que convoque a sociólogos médicos académicos y a la sociedad para realmente definir cuáles pudieran ser las políticas y acciones del Estado frente a la marihuana dijo el presidente y luego aclaró que en lo personal para mí no sería deseable ni estoy en favor de una eventual legalización en el consumo de la marihuana no obstante esta posición tampoco riñe con la aceptación y convicción personal que tengo para abrir un debate y un debate que científicamente con argumentos sólidos nos permite eventualmente arribar a otra posición dijo el presidente Peña Nieto sobre el debate afirmó que habrá que encauzarlo y el gobierno está abierto para que junto con el legislativo o el legislativo se trabaje de forma conjunta y se convoque a foros especializados que permitan tener una posición mucho más clara y abierta al inaugurar el cuarto foro nacional sumemos causas por la seguridad ciudadanos más policías organizado por causa común llamó a gobernadores y alcaldes a redoblar el esfuerzo para profesionalizar a las policías y dice que pues ahí está la propuesta del amplio debate para ver si queremos tener un país de marihuanos para que se diga yendo delincuentes sobre todo menores de edad como dice el presidente en mi particular punto de vista no estoy de acuerdo porque hay mucha gente de escasos recursos que se junta con malandrines empiezan a fumar marihuana donde lo agarran quien sabe pero son gente de escasos recursos económicos insisto que para comprar su vicio tendrían que seguir asaltando transeúntes o asaltando comercios o casas particulares en donde se ve este tipo de fenómeno pero vamos a ver que dicen los científicos y los expertos en este amplio debate al que convoca el presidente de la república el otro tema la UNACH y el congreso del estado firman convenio autoridades de ambas instituciones celebraron el marco convenio de colaboración entre el congreso del estado y la universidad autónoma de chiapas UNACH acto presidido por los diputados Oscar Eduardo Ramírez Aguilar y Hugo Mauricio Pérez Anzuelo presidentes de la mesa directiva y la junta de coordinación política respectivamente así como por Carlos Eugenio Ruiz Hernández rector de la UNACH a partir del convenio celebrado la UNACH podrá verse beneficiada mediante diversas gestiones sus estudiantes cuyas licenciaturas cruzantes sean afines a las áreas que se trabajan en el congreso podrán realizar sus prácticas de servicio social en dicho lugar Carlos Eugenio Ruiz Hernández también mencionó que la universidad a su cargo también tendrá más campo para realizar investigación difusión y capacitación mediante los recursos que otorga el congreso adicional a esto Ruiz Hernández mencionó que como parte del acuerdo de colaboración entre ambas instituciones la UNACH capacitará a los miembros del congreso en materia de jurisdicción el personal que elabora en el congreso podrá tener acceso a cursos de capacitación y diplomados el más cercano a realizarse es el denominado derecho parlamentario que será impartido por juristas para TVO Noticias Noticias de Cuarto Poder con información de Diana Ramírez con diferentes reformas que se han hecho en el país se habla mucho de que México ha avanzado en competitividad lo cual ahora me sorprende porque según un estudio reciente México forma parte de los 10 países menos competitivos junto con Sudáfrica Perú Argentina Rusia Colombia Indonesia India Guatemala y Nigeria esto del índice de competitividad elaborado de manera internacional en este año 2015 a cargo del Instituto Mexicano para la Competitividad en cambio Suiza es el país más competitivo México pasó yo creo que ahí es donde se empezó a hablar de que realmente hemos avanzado en competitividad México pasó del lugar 37 en el reporte del 2011 al 2013 al sitio 36 para este 2015 entonces si hubo avance en competitividad pero estamos en los últimos lugares el informe del INCO alerta sobre la presencia de importantes rezagos en rubros como el Estado de Derecho en el que ocupa el sitio número 40 sectores precursores de clase mundial ubicado en el lugar número 38 y en la calificación como sociedad incluyente preparada y sana renglón en el que toma la posición número 37 así que hay mucho de que preocuparse porque los índices están bastante bajos por otra parte también hablando del Estado de Derecho y de cosas que hace falta por mejorar habitantes del municipio de San Fernando están denunciando ya irregularidades en su administración habitantes de Fernando Chiapas acusan a Raúl Martín Espaniagua actual presidente municipal y candidato del partido Movera Chiapas de supuestos actos de nepotismo ya que el ayuntamiento se ha poblado de familiares de este en puestos de trabajos claves los inconformes también denunciaron que el pueblo en general ha comenzado a sentir descontento sobre la figura de Martín Espaniagua ya que no ha creado fuentes de trabajo como lo prometió en su candidatura señalaron también la presunta adquisición de una camioneta de lujo por parte del actual alcalde a pocos días de haber asumido dicho puesto de elección popular además de no realizar las obras que alguna vez mencionó ante esto los habitantes inconformes hacen un llamado al líder moral de Movera Chiapas en Noc Hernández Cruz para que haga un llamado a Raúl Martínez a una rendición de cuentas y evitar un empeoramiento de la situación ante todo esto hacen también un llamado a las autoridades correspondientes para dar una solución a estos presuntos problemas que de no remediarlo a tiempo alguien más tomará las cartas en el asunto finalizarán los habitantes de San Fernando para tener noticias del cuarto poder no es psicotenca para eso quería este muchacho de la presidencia municipal para que tuviera chamba toda su familia y este nómina ahora es chamba del órgano de fiscalización del Congreso del Estado además de la Comisión de Vigilancia y de Hacienda también del Congreso del Estado que entiende de atender las denuncias de la ciudadanía de San Fernando la agenda del Papa Francisco en México será publicada hasta el 12 de diciembre como ya dijimos una fecha muy significativa en el país por ser el día de la Virgen de Guadalupe dice que el coordinador de las visitas pontificias Alberto Gasbarri informó esta fecha el 12 de diciembre del anuncio sostuvo en estuvo en el país del 3 al 7 de noviembre para preparar la visita del Papa y reunirse en privado con los máximos representantes de la Iglesia Católica Mexicana y del gobierno federal entre ellos el presidente de México aunque la SEM se ha reservado detalles de la visita el obispo de San Cristóbal Felipe Jiménez Quivel confirmó en un artículo publicado por el Episcopado que el Papa anunciaría públicamente su visita dos meses antes de la misma prevista del 12 al 20 de febrero del próximo año además aseguró que hay una alta probabilidad de que el Papa visite Chiapas debido a los recientes viajes a ese estado que hicieron por separado el nuncio apostólico en México Christophe Pierre el 30 de septiembre y Alberto Gasbarri el 6 de noviembre junto con representantes de la Secretaría de Gobernación Relaciones Exteriores y del Estado Mayor Presidencial pues ya se está peleando la visita del Papa porque el gobernador de Michoacán Silvano Reales confirmó que su estado estará en la agenda del sumo pontífice específicamente en Morelia por otra parte en los círculos especiales se apunta que además de dichos estados de la Ciudad de México donde visitaría la Basílica de Guadalupe y la Catedral Metropolitana entre otros sitios el Papa celebrará una misa multitudinaria en el Estado de México y posiblemente viaje a Ciudad Juárez Chihuahua para un encuentro con migrantes este jueves la CEN dará detalles de la centésima asamblea plenaria en la que se espera informe sobre el avance de los preparativos para la visita del Papa así que así andan los gobernadores en algunos estados que quieren la visita del Papa mire la visita del Papa da push político a los gobernadores a los estados donde va también pone a aquella entidad donde vaya a nivel internacional por la presencia de los medios de comunicación y además como son miles y miles de católicos que arriban de diferentes entidades al lugar donde se va a llevar a cabo el evento pues también es economía entonces tiene mucha mucha importancia en esos tres aspectos la visita del Papa y aquí hay un pequeño detalle también si viniera a Chiapas y a Michoacán son de los estados económicamente pobres del país también que pues le cae bien una bendición del Papa para ver si mejoran su situación económica política y social vamos a otra información Chiapas participa en el Certamen Nacional de Ciencias e Ingenierías que tuvo lugar en el Palacio de la Cultura y la Comunicación en Zapopan Jalisco de los cuales según informó el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas tres pasaron a la final este Certamen de Ciencias es el más grande del país y es la primera vez que se realiza en él compitieron estudiantes de bachillerato de todos los estados de la República de los cuales los ganadores asistirán a la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de Intel Chiapas concursó con nueve proyectos desarrollados por estudiantes de alumnos del municipio de Pichocalco con el proyecto Juguetes con Basura Electrónica y Amplificador de Audio con Desecho Electrónico de Ococingo con Actividad Microbiana de Plantas Endémicas de la Región Selva del Bosque con el proyecto fijador de cera estampada mediante solución salina la elección y participación de Chiapas en el evento son o muestra el trabajo conjunto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Gobierno del Estado a través del Consejo de Ciencia y Tecnología de Chiapas para TVO Noticialmente Corto Poder con información de Diana Ramírez Vamos a otros asuntos y bueno según un estudio que realizó el financiero para que también conozcan las bebidas que más contienen azúcar ahí les van algunas con 12.5 gramos de azúcar por cada 100 mililitros se posiciona en el número uno el jugo del Valle Reserva también así como la Pepsi y el té Arizona para todos aquellos que consumen estas bebidas pues pongan un poquito más de atención porque contiene altos niveles de azúcar el Jumex también de manzana está con 11.5 gramos de azúcar y estas son las cuatro bebidas que más contienen azúcar y que se venden por supuesto aquí en el país el impuesto de un peso por litro a las bebidas endulzadas que se aprobó en el 2013 y entró en vigor en el 2014 ha provocado que refrescos disminuyan sus ventas hasta en un 3.4% de enero a agosto de este 2015 por lo tanto la medida de ese impuesto resultó un tanto buena según los índices para que también disminuyamos en mucho el consumo de azúcar en otros asuntos el informe de gobierno podría ser hasta en enero mariano díaz ocho diputado local de la 66 legislatura local por el partido chiapas unido dio a conocer el contenido de la propuesta de reforma a la constitución respecto al protocolo del informe de gobierno del ejecutivo estatal que dio trámite al congreso el jueves pasado la iniciativa de decreto se propone una reforma al artículo 28 de la constitución política del estado de chiapas en donde contempla esas disposiciones y considera que el informe puede ser ofrecido por el ejecutivo a las regiones del estado el ejecutivo tiene que presentar su informe durante 95 días después de instalarse el primer periodo de sesiones por lo que se quiere ampliar a 115 días 20 días más con el objetivo de que todos los chiapanecos lo escuchen por el momento añadió no se tiene fecha para el informe del ejecutivo pero se prevé en enero además dijo se podrá conocer el estado que las finanzas del erario público y las acciones de gobierno en cada una de las áreas para TVO noticias de cortopoder con información de la Laura Mondragón es que no es mala idea mi querido Marquito se va a ir a vivir Marquito al Salvador para ya no irle al Cruz Azul ah no 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 va ah le va a apostar al Salvador a ver así a ver si así gana Marco pero no no es mala idea lo otro que adelante los taquitos por la próxima derrota del Cruz Azul con los tigres podría ser no yo digo como es oye Marquito digo ese es buen amigo es conocedor conocedor en materia futbolística sabe de antemano que van a golear al Cruz Azul y quiere adelantar la apuesta me parece buena idea porque por cierto me estaba diciendo el Inge de Juan Carlos ya checando la tabla y la jornada 17 se va a posponer por el partido del viernes de la selección mexicana contra el Salvador entonces se va hasta el 20 de noviembre que es viernes la última jornada entonces aún más queda en suspenso este ¿cómo van? ¿quiénes van a pasar? América Pumas ¿y los demás van a jugar el viernes todos? bueno les voy a decir por los partidos del domingo si se juegan en su horario y el sábado ¿los del viernes no? ¿viernes? si los tíos juegan el sábado dos tres cuatro partidos cinco partidos seis partidos el viernes o sea que los que juegan el viernes van a jugar el viernes y los que juegan el sábado van a jugar la última jornada el sábado bueno ¿y quiénes van a jugar el sábado? nadie solo Pumas América bueno ¿saben por qué? no porque América Pumas ya están clasificados ¿el domingo quién? ¿toluca Monterrey Chivas Santos pues Chivas podría tener la opción por una combinación y el Toluca que está bueno también está casi adentro están mandando al viernes todos en la última jornada para que no tengan la oportunidad de ver cómo quedó el otro lo que están buscando el entrar a la liguilla para eso lo hicieron América Pumas América ya están clasificados ¿no? y los otros como que ya no le ponen mucha importancia a Guadalajara Santos ¿no? aunque el Guadalajara tiene un pendiente ¿habría que checar cuándo va a jugar el pendiente el Guadalajara? ¿el miércoles? mañana ¿y Veracruz? jueves ah bueno los partidos pendientes para ver cómo se ubica la tabla y ahí ya saber quiénes tienen la posibilidad de entrar por eso esos cambios que raro ¿no? pero el dinero es dinero billete es billete la federación vive de eso y las televisoras pagan muy bien así que no pasa nada pero usted el gobierno federal eliminó a 2.9 millones de familias pobres de su estrategia para la transición a la televisión digital notificaciones sin respuesta personas fallecidas y viviendas que nunca han tenido señal de televisión fueron los criterios que utilizó el ejecutivo para llegar al listado de 9.7 millones de hogares que serán beneficiados ante el apagón analógico o sea 9.7 millones sí 2.9 millones no van a tener tele a esas familias pobres de México porque dice que hay notificaciones y respuestas personas fallecidas y viviendas que nunca han tenido señal de televisión pues qué malo que las televisoras no la hayan puesto porque son 2.7 millones de familias ajá ah ok así es cierto o sea la lista lo están utilizando lo están sacando de la sede sol de la gente pobre y ahí la gente que estaba dada de alta los programas de sede sol que ya fallecieron por eso entran dentro de este esquema ¿no? del 2.9 millones de pobres dice de su estrategia para la transición de televisión digital notificaciones sin respuesta personas fallecidas y viviendas que nunca han tenido señal de televisión pero ahora estos que no han tenido señal de televisión también pues deberían de ¿no? bueno y por qué y por qué no tiene TVS que televisa ¿cuándo van a a licitar las otras cadenas nacionales? cuando menos que tengan cuatro ¿no? pero bueno dice que hasta el momento no hay un documento oficial que muestre cuántos hogares fueron descartados en cada uno de estos filtros tampoco es público el listado de final de las familias seleccionadas por la Secretaría de Desarrollo Social a César ahí está lo que usted decía para recibir el apoyo fueron de las fuera de las oficinas de gobierno no queda claro cómo es que se decidió quién tendría televisión y quién no aún el gobierno aún en aún en el gobierno hay diferencias sobre cómo se pasó de un padrón que contaba con 12.6 millones de hogares a un listado final de 9.7 millones Sedesone y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes afirmaron que se trató de un trabajo coordinado de selección pero a principios del año la Secretaría de Hacienda lo atribuyó al recorte presupuestario y ahí el detalle dijera don Mario Moreno Cantinflas vamos a otra información gobierno federal no reemplazará a estados en tareas de seguridad dice el presidente Enrique Peña Nieto El gobierno federal no está para reemplazar o sustituir las tareas en materia de seguridad que les competen a los órganos de seguridad pública de los gobiernos locales sobre ello el presidente Enrique Peña Nieto hizo hincapié en que el gobierno de la república no elude su responsabilidad en este tema pero tampoco puede ser sustituto a las responsabilidades propias de las instituciones de los estados y municipios la seguridad es una tarea que nos competa a todos que a todos los órdenes de gobierno involucra expuso durante el cuarto Fueron Nacional sumemos causas por la seguridad ciudadanos más policías todos tenemos la responsabilidad con las organizaciones de la sociedad civil de mejorar las condiciones de seguridad para la sociedad mexicana abundó el mandatario Para TVO Noticias Montecuarto Poder Y aquí en el estado de Chiapas se consolida la educación superior dice el gobernador Manuel Velasco Cuello A inaugurar la rehabilitación de espacios educativos y de construcción de un nuevo edificio en el Instituto Tecnológico de Comitán el gobernador Manuel Velasco Cuello señaló que su gobierno ha destinado una importante inversión en infraestructura educativa con lo que se consolida la educación superior en Chiapas acompañado de universitarios así como del presidente municipal de Comitán de Domínguez Mario Antonio Guillén Domínguez y del diputado local Mauricio Cordero el mandatario estatal agregó que este tipo de acciones han ubicado a Chiapas como una de las entidades del sureste del país que cuenta con estudiantes egresados e investigadores con futuro en áreas científicas durante el recorrido Velasco Cuello aseguró que con estas obras se fortalece la formación académica de estudiantes de esta institución ya que se busca mejorar el espacio y sobre todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en espacios dignos que brinden las herramientas necesarias para consolidar una educación de mayor calidad el edificio en construcción en el que se invierten más de 20 millones de pesos albergará aulas y la unidad académica departamental tipo 11 que tendrá instalaciones equipadas con tecnología de punta en beneficio de alrededor de 2 mil alumnos acompañado del señor Fox así le dicen al presidente municipal de Comitán el señor Fox bueno vamos a ver ahora la situación climatológica de Chiapas otra vez más o una vez más el mapa aparece en color azul como un presagio de que ya se fueron los azules de la liguilla bueno la parte en azul nos indica lluvia fuerte de 0.1 a 50 milímetros en todo el territorio chiapaneco en el norte Mescalapa Valle Soque Maya Torijas Central Chol de los bosques Alto Soxil Central Selva La Candona Metropolitana de los Llanos Meseta Comité Catojolaval Frailesca Ismocosta Sierra Mariscal y la región del Soconusco debe el sistema frontal número 11 mantendrá potencial de lluvias dispersas y es un calorcito del diablo aquí en la capital chiapaneca como siempre le invitamos a que abrigue a los niños madres embarazadas y personas de la tercera edad que esté pendiente de las recomendaciones de protección civil que realiza permanentemente a través de los diversos medios de comunicación por cierto le voy a robar a mi abuelito Augusto Solorzano de reporteros en acción su cifra decía ayer don Augusto que por estos vientos fuertes que se suscitan en varias partes de la república en la zona de la ventosa de Oaxaca de el año pasado a esta fecha se han volcado más de 29 trailers eso que quiere decir quiere decir de alguna manera que muchos traileros no conocen la zona y que lo agarran a mucha velocidad y por los fuertes vientos les da la vuelta pero debería de ver alguien de la policía federal de caminos ahí diciéndoles que me amen la velocidad por X razón o cual otra razón puede ser usted que tiene nexos con Oaxaca o sea el federal si les dice ajá si con límites de velocidad 80-100 kilómetros por la pero un trailer a 100 y cargado yo creo que hay muchos conductores nuevos que no conocen yo digo que más bien no conocen la zona o no hacen caso a la señalización de la policía federal dice mi abuelito que son 29 trailers que se han ido del año pasado a esta fecha ahí en la ventosa así que tengo usted perdón ajá sí los voltea pero porque se da eso ese fenómeno además es una zona muy bonita la ventosa pasas por ahí estableces tu ventana y entra el aire sabroso las palmeras que están ahí creo que son sembradidos de palma de aceite que hay ahí en esa zona pero si hacen mira si la energía eólica las antenas que están ahí empiezan a dar vueltas pero rápido por eso fue la primera zona en México donde pusieron este tipo de energía con la fuerza de los vientos que hacen mover pero tenga usted mucho cuidado precaución cuando vaya usted por esa zona porque la verdad si hay unos vientos fuertísimos y si existe la señalización de tránsito federal no es posible que los traideros y conductores de vehículos pesados sean irresponsables y anden a altas velocidades por la zona me ha tocado ver por ejemplo cuando he tenido la oportunidad de poner rumbo de que los conductores de autobuses van vuelta y rueda despacito despacito por aquí ya no te tumbas y ya ha pasado el te sueltan ¿no? así es bueno pues ahí está ese asunto vamos a conocer también detalles del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional para el resto del país señoras señores del Servicio Meteorológico Nacional está usted informando sobre la presencia de este vea usted este es el frente número 12 es el que corresponde a esta fecha el número 12 que sigue pues sigue formando algo de nubosidad de hecho no es muy importante algunas precipitaciones muy aisladas y importante de esta situación el deceso de temperatura la intensificación del viento en todo el noroeste de la República Mexicana y poco a poco hacia el norte en donde también habrá eso descenso de temperatura y viento viento fuerte que puede superar los 50-60 kilómetros por hora en tanto que sigue el país recibiendo humedad hacia el occidente lluvia ligera moderada hacia el sur moderada fuerte hacia el sureste de fuerte a muy fuerte y moderada fuerte a lo que es la península de Iguatán desde el mar Caribe y también hacia el sureste del Golfo de México y un poco hacia el centro parte de lo que es el mar del Pacífico y del mar del Golfo de México también surten un poco de humedad hacia el centro del país en donde también seguiremos esperando principalmente un ligero incremento de nebulosidad hacia la tarde y la noche con precipitaciones de moderadas a ocasionalmente fuertes fuertes vea usted en Hidalgo en el Estado de México en el Estado de Puebla podríamos tener algunas fuertes en el resto de ligera a moderada muy pero muy aislada en cuanto a las temperaturas vea usted 28 en Hermosillo 32 en La Paz solo 17 en Tijuana porque tenemos ahí justamente la masa de aire frío que viene impulsando al frente número 12 31 en Chihuahua vendrá descenso de temperatura también en Chihuahua 25 de máxima en Juárez y una mínima de solo 8 31 de máxima en Mazatlán un 18 de mínima en esa misma región hacia lo que es el norte y el noreste el cielo cielo de despejado medio nublado algunas precipitaciones ligeramente aisladas y que las temperaturas se mantienen frescas por la mañana y de templado a cálido por la tarde en la noche el occidente también esperaremos temperaturas agradables 33 a la máxima 29 en algunos lugares y que esperaremos que esta condición también se refleje hacia el centro temperaturas templadas a cálidas y que el cielo continuará con algo de nubosidad algunas precipitaciones aisladas hacia el sur también esperaremos temperaturas agradables 32, 34 tal vez hasta 35 en el bello puerto de Acapulco tenemos 33 en Chilpan 5 el cielo el cielo medio nublado ocasionalmente si alguna precipitación pero solamente será eso ocasiona hacia lo que es el sur de la mesa del centro ve usted 29 de máxima y de 14 a 16 la mínima en la bella Cuernavaca y en el resto del centro del país muy soleado la mayor parte del día esperaremos unos 24 grados 25 en lo que es Toluca al igual 25 en Puebla y el cielo también muy soleado por la tarde noche ocasionalmente alguna precipitación el sureste seguiremos con algo de nubosidad principalmente por la tarde de la noche algunas precipitaciones importantes las temperaturas cálidas en toda esta gran región de la República Mexicana la península de Ibertán también esperaremos cálido caluroso el ambiente el cielo medio nublado en algunos lugares incluso lo que es la región sur de Quintana Roo y también del estado de Campeche aumentará la nubosidad por la tarde con precipitaciones de moderadas ocasionalmente fuertes aquí en la capital de la República Mexicana seguimos esperando mañanas muy muy soleadas que de hecho es la mayor parte del día muy soleado el día habrá algunas algo de nubosidad alguna precipitación muy muy dispersa que mire usted que ya ni la queremos anotar porque es de muy poca ocurrencia el potencial es muy bajo las temperaturas máximas entre 25 y 26 la mínima pues mire que puede partir desde los 9 grados 9 de mínima en algunos lugares de la Ciudad de México y de 9 a 11 y 12 la mínima aquí en la capital de la República Mexicana esto es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional no, no puede no, eso no se vale dice el ingeniero Juan Carlos que el 14 de noviembre es día es nacional o internacional bueno, es día del diabético ¿no? pues le dije vamos a celebrarlo ¿no? bueno, vamos a portar y contraportar el periódico Cuarto Poder hoy es martes 10 de noviembre del 2015 10 de noviembre ya fotografía en otra principal las margaritas marchan por tarifas de la Comisión Federal y mire usted dice aquí una manta barrio Los Pocitos rechazo total a los medidores con tarjeta de la energía eléctrica pues rechazo no hay necesidad de rechazarlo porque pasó una promoción ¿no? de los que quisieran y los que no entonces usted hizo un contrato nuevo ¿verdad? recientemente le preguntan si quiere usted de tarjeta o de los antiguos de los normales entonces ya esa decisión del cliente por eso aquí yo le digo en esta manifestación yo no veo la razón si aceptaron en un principio digo no sé cómo haya sido la manifestación ¿por qué? si aceptaron que sí querían con tarjeta pues ya se amolaron y si le fueron a poner el medidor sin ninguna autorización o consentimiento del usuario pues también ya se amolaron la comisión porque digo en Margarita no son 3, 4 son miles de indígenas tojo-lavales que se le pueden venir encima así que a ver qué sucede con esta marcha allá en contra de las tarifas y digo dice en contra de las tarifas pero también dice en contra de los medidores de tarjeta así que vamos a ver Congreso del Estado informe de gobierno para enero y ampliado a regiones la iniciativa de reforma en el legislativo estatal pretende modificar la fecha de emisión y extender su campo de difusión hasta enero sería el informe en comitán se consolida la educación superior en Chiapas dice el gobernador Manuel Velasco Cuello el presidente Enrique Peña Nieto gobierno federal no reemplazará tareas de seguridad de los gobiernos estatales y municipales la contraportada mire usted una vez más la Procuraduría General de Justicia del Estado asegura precursores en comitán estos que se han decomisado tanto por parte del ejército la PGR y ahora la Procuraduría que sirve para la realización de drogas sintéticas somos frontera sur y en la frontera sur entra muchas de estas cosas en la zona norte detiene la PGR apoyeros con 34 extranjeros la detención de la camioneta fue en el tramo Juárez Pichucalco dos indocumentados entre ellos 15 menores viajaban de manera hacinada siniestro pasado en Chiapas interpondrá congresos juicio político contra el gobernador publicado jueves 19 de abril del 2000 bueno del 2000 del año 2000 cuando Pablo Salazar hacía de la suya y le valía la constitución y los demás poderes en Arriaga caen banda de asaltantes de ilegales en el beisbol en el beisbol en el beisbol en el beisbol tucanes no volará más Jaime Mantecó presidente del equipo de Chapaneco anunció que ante la falta de apoyo económico él y su equipo se retiran de la gran carpa beisbolera sabe usted que lamentable que tucanes que hizo un excelente papel en la liga de Veracruz y luego en la de Tabasco se retire pero don Jaime Mantecón empresario de mucho dinero cuando se metió a este negocio que es su pasión el beisbol me consta debió haber pensado en la economía no somos un estado netamente beisbolero como para que el gobierno del estado le meta recursos económicos en el equipo de beisbol que además es un gusto de un señor de un empresario que además dice vamos a promover el beisbol si pero nada más hay beisbol en Arriaga hay en Juárez ahí en Palenque y quisieron meter un equipo aquí en Tuzla aquí había un equipo creo que se llamaba Pimienta de beisbol entonces Pimienta Rectificaciones que tiene beisbol y tiene fútbol también aquí somos más futboleros más básquetbol entonces el beisbol como que no tiene mucha apreciación de la gente como para ir y un equipo de beisbol profesional no va a vivir de las entradas de la gente bueno vive de que se llene el estadio y eso le llene los ojos a los patrocinadores para decir si le entro pero el recurso del estado meterle un equipo de beisbol yo la verdad en el caso particular de Chiapas no lo creo si hay beisbol en Yucatán si hay beisbol en Tabasco hay beisbol en Velacruz beisbol en Sinaloa en Guanajuato en Campeche y parale Sinaloa tiene más o menos como 5 o 6 equipos de beisbol profesionales hay en Monterrey también si la liga mexicana y la liga del pacífico tiene un poco creo que tiene Tamaulipas pero tiene más sonora igual que ahorita ya le están entrando también al fútbol profesional que que antes no había igual que Chihuahua pero digo en Chiapas dígame usted beisbol profesional la verdad no había hace poco es que apareció el equipo de Arriaga el equipo de Tuzla y el equipo de Palenque pero en Palenque son beisboleros Arriaga por ser el mismo están pegados a Oaxaca que también hay beisbol pues también se da esta pasión beisbolera pero digo Tuzla Gutiérrez y que me digan ahora sabes que voy a vender mi equipo no voy a participar porque no hay apoyo económico que me disculpe don Jaime pero el gobierno del estado no tiene por qué meterle recursos económicos a un beisbol a un equipo de beisbol que supone es privado no le puedes meter este dinero al erario público y además insisto a un deporte en el que en Chiapas no tiene tanto no tiene mucho particularmente en Tuzla juegan fútbol insisto en béisbol en Pichucalco en Reforma en Palenque en Arriaga pegado a Oaxaca y Tabasco incluso hasta aquí en el mismo costa Arriaga Tonalá Pijiapan son beisboleros pero ligas locales no profesional ya para participar en el medio profesional como hizo Tucán es traer jugadores profesionales tanto de Sudamérica como de Estados Unidos y de la de la liga mexicana pues ya cuesta un billete entonces digo meterse a ser dueño de un equipo se supone que tiene serviducia económica y el señor lo tiene a lo mejor ya no quiere invertir su dinero al equipo entonces menos el estado puede meterle dinero a un equipo privado digamos que no es del estado incluso aunque fuera del estado yo no sé por qué los gobiernos le da por tener equipos de fútbol ahora béisbol pues menos meterle recursos que pueden servir para algo más necesario de la ciudadanía sobre todo en este estado como Chiapas en la sección de opinión hoy están mi compañero Elio Enrique Tobar desde San Cristóbal de las Casas su servidor Carlos César Muñoz Martínez y mi compañero Rafael Victorio Ruiz desde Tapachula Chiapas portada y contraportada del cuarto poder el martes 10 de noviembre del 2015 como siempre podrán encontrar más detalles en nuestra página web www.cuartopoder.mx y a través de nuestras redes sociales Twitter Facebook Instagram también en nuestro canal de Youtube nos encuentra como Cuarto Poder MX y a los que nos ven a través de nuestra página de internet también los invitamos a que nos encuentren en la aplicación de Periscope donde también tenemos la transmisión completamente en vivo y pues obviamente también tienen las primicias de lo que pasa aquí en el estudio mientras está transcurriendo la información desde luego nuestro canal de Youtube va a encontrar bloques informativos y la repetición de este espacio minutos más tarde por si desea retomar alguna información o compartirla también con esto llegamos al final de la información Carlos muchísimas gracias a ti Iber sobre todo a usted que nos ve y nos escucha muy buenos días tenga un excelente día de sus noticias al momento que nos ve